Bueno y abrimos esta edición y lo hacemos de la mano de Guille Gasparini que como siempre nos invita a formar parte de esta que es una gran movida de moda en la ciudad de Rosario pero que creo que impacta también en toda la región por lo que es Alto Rosario que está cumpliendo 18 años como centro comercial en la ciudad. ¿Cómo estás Guille? Hola, ¿cómo estás? Sí, así es. 18 años en shopping y 14 años estilo Rosario. No es de menor el dato, hace 14 años haciendo el evento de moda más importante de la ciudad y de la región como vos decís. Y esto es un reencuentro y es acá en Metropolitano. Contame un poquito, bueno, ¿cómo se han preparado para este reencuentro con tanta gente? Sí, sentimos que le estamos devolviendo el color y el dinamismo a la ciudad. Volvimos a los eventos, volvimos a reencontrarnos, clientes con clientes, clientes con sus marcas, el shopping con el cliente. Así que desde ese lado muy contentos de volver a esto. Este es un evento que se prepara con mucha anticipación. La realidad es que cuando reservamos la fecha no sabíamos si lo íbamos a poder hacer realmente, así que estamos muy contentos de poder llevarlo a cabo. Y bueno, acá estamos con las principales marcas del shopping, mostrando moda, tendencia y dándole un poquito de entretenimiento a nuestras clientas. Y las clientas que lo tomaron con muchísima felicidad porque tiene que ver un poco con esto, con volver a algo clásico en la agenda de la ciudad. Tal cual, tal cual. Es un evento que siempre explota en el sentido de que todas quieren venir. Intentamos darle lugar a todas las que podemos y a las que no siempre las invitamos a seguirlo por redes sociales, ¿no? Por supuesto. Pero sí, es un punto de encuentro. Es la fecha en la que nos encontramos con las marcas, con los clientes y el shopping les da este momento para distraerse. Este momento, viste que en medio de tanto caos, una burbuja, una burbuja divertida. Y se viene ahora la segunda mitad del año, que es la más activa, la que genera más movimiento. ¿Cómo lo preparan ustedes? Sí, se viene el semestre movido, el divertido. Tenemos siempre más eventos, tenemos Día de la Madre y todo lo que es las fiestas en diciembre. Así que bueno, ya estamos encarando todo lo que es esa parte de eventos. Y tenemos muchos movimientos en cuanto a locales, muchas mudanzas, obras, ingresos. Así que bueno, van a ver en el shopping varios movimientos. Guille, gracias por invitarnos a formar parte. Nos quedamos ya con un poquito de la pasarela, ¿te parece? ¿Viste? ¿Tenés tus preferidos? Sí, sí, sí. Uno siempre tiene sus preferidos. Pero en este caso, la verdad que creo que es todo muy divertido. Colores vibrantes. Bueno, es verano, es verano. Son colecciones muy divertidas, realmente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos una vez más. Guillermina Gasparini, en nombre del Alto Rosario, que nos permite también llevarles a ustedes que están en casa parte de lo que es esta gran movida. Nos quedamos y ya nos metemos en esta pasarela.